Hola, mi nombre es Eunice Jones, yo soy terapista en masaje. He estado practicando esta técnica de Cronia Release Technique y he tenido muy buenos resultados con todos mis clientes. Es una serie de correcciones que aplico a estas personas por cualquier razón que se origine a través del estrés. El estrés va a estar completamente desbaratado como derretido después de cada corrección. Nosotros, todos nosotros estamos con mucha influencia de estrés en cualquier área de nuestra vida. Pero si ustedes se abren y aceptan esta técnica en sus cuerpos, van a ver como sus vidas cambian emocionalmente, físicamente, fisiológicamente. Yo los invito a que para más información revisen el website www.cranialrelistechnique.com Y ahí pueden encontrar información acerca de quien practica, acerca de su área. Yo soy Eunice Jones y trabajo en Orlando. Gracias por vernos.